¡RICO MACPATO! ¿Te atreves a desafiar la voluntad de Zeus? Itacuac era el lugar secreto para vacacionar de los dioses y los héroes. Y yo era el dios de la hospitalidad. El rey de la playa. Todos me amaban. Pero se presentó Macpato. Derrotó a la inmortal Gorgona. Encontró el tesoro perdido de Troya. Y era muy bueno construyendo castillos de arena. Parece divertido. ¿Lo era? ¡No, no lo era! Macpato se presentó con muchas ínfulas y lo arruinó. Ah, bueno. Dejen que un inmortal se queje sobre los viejos tiempos. ¿Dónde están todos? Se fueron cuando te fuiste. Dijeron que no querían festejar con un patético dios que no podía superar a un humilde mortal. También hubo durante todo un año una... ...tormenta de relámpagos.